Un aumento significativo de suicidios se presentó en el 2016 en el Cantón Generaleño. Según datos suministrados por la Asociación de Profesionales en Psicología, se registró un incremento de un 40% en los casos, pasando de 74 víctimas a 104. Es decir, el número de personas que no quieren vivir está creciendo. Esto preocupa a la agrupación de psicólogos que tomó la decisión de crear la Comisión de Prevención de Suicidios para tratar el tema. Lamentablemente la información, los índices son muy altos, de pasar de unos 74, pasamos aproximadamente a 104 víctimas de este lamentable hecho en un año. Entonces nosotros, como profesionales en salud mental y como Asociación de Vida Métrica Organizada, nos movemos en pro de la vida y de ayudar también a la comunidad de Pérez Celedón. Entonces, a raíz de eso, nace la creación directamente de la Asociación de la Comisión Prevención de Suicidios. Una de las primeras acciones que emprendieron fue llevar a cabo una campaña en la cual se busca concientizar en un tema tan delicado. Realizaron charlas informativas en diferentes centros educativos. Una vez que se organiza, nos organizamos como profesionales, podemos lograr el objetivo de crear esta campaña. Dentro de la campaña realizamos actividades pre-campaña, que eran dar talleres y charlas informativas en diferentes instituciones, escuelas y colegios. Aparte de eso, decidimos ubicar diferentes informativos para las personas menores de edad, pero lo evaluamos por etapas de nivel de desarrollo. Nos fuimos desde la niñez, adolescencia, adultez joven y jóvenes adultos mayores. En la agrupación consideran el tema como muy delicado, de ahí que están llevando a cabo una serie de actividades para mostrar lo bueno que es la vida y que no piensen en matarse a pesar de los problemas. Los psicólogos están dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario. Lamentablemente los índices se han elevado, esto es muy delicado, por el hecho de que causa mucho dolor en las familias y nosotros estamos aquí para eso, para que la psicología como ciencia es una herramienta que ayuda a sobrepasar el duelo, a sobrepasar el dolor muchas veces. Entonces, acá directamente con esta campaña queremos promover la vida. Lo que queremos es dar ese aliento de esperanza de que hay una solución, a pesar de la tragedia o a pesar del dolor o el sufrimiento que yo pueda estar viviendo, a nivel interno hay soluciones. Como parte de esas acciones, el pasado fin de semana realizaron la actividad denominada Abrazando la Vida en Plaza Monte General, donde se invitó a toda la población a practicar baile, recibir terapias, conversar, estimulación temprana y demás, con el objetivo de tocar el tema de los suicidios de una manera distinta, buscando que las personas vean todo lo bueno que tiene la vida.